¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2. Estamos ya a 7 de diciembre, es viernes, y nuestro queridísimo amigo Shur ya nos ha venido a visitar y vender sus exóticos. La ubicación de este viernes es en la torre. Nos transportamos aquí en patio, seguimos este caminito y nos vamos hacia donde está el hangar, me parece, creo que sí se llama, y ahí está nuestro queridísimo amigo Shur. Ahora vamos a ver qué es lo que nos trajo, pero los invito a que se suscriban, a que dejen su like y que lo compartan. Ahora sí, trajo de arma principal un fusil automático llamado Regimen Surus, que es muy bueno para los principiantes. Yo se lo recomiendo que se lo compren si es que no lo tienen, porque la mitad de cada cargador causa daño adicional y otorga la posibilidad de recuperar salud por cada baja. También tiene aceleración, mantener apretado el gatillo aumenta la cadencia de disparo, y también tiene el otro pair que se llama receptor de doble velocidad. Al apuntar con la mira, la cadencia de disparo se reduce y aumenta el daño del arma. Entonces, si ustedes son nuevos y no tienen esta arma y no tienen con qué defenderse, esta es una muy buena opción para empezar a hacerlo. Ahora seguimos con barrera de retroalimentación. Estos son unos brazos exóticos del titán que las bajas cuerpo a cuerpo acumulan energía. Recibir un ataque cuerpo a cuerpo reduce el daño entrante y desata la energía de una explosión devastadora. Ahí está, está muy bueno para que te golpeen muchos enemigos y como que recibes daños, acumulas energía y ya después explota y reduces el daño que te entra. Está muy chidito. Ahora sigue Corona de Tempestades. Es un casco exótico para el hechicero. Las bajas con habilidades de arco aceleran la recarga de tus habilidades de arco y prolongan la duración de trance tormentoso. Es decir, activas tu super y haces bajas con tu super y hace que dure más con cada baja. Entonces, está muy padre este para el hechicero para que puedas limpiar enemigos pequeños y que se prolongue su duración. Ahora sigue el pecho exótico de Espadice de Ofidio que es para el cazador. Simplemente se llama dedos de tijera y otorga dos cuchillos por carga. Ya sabemos que cuando llevamos el cazador con pistolero, pues aventamos un cuchillito. Pues con este podemos aventar dos cuchillitos porque tenemos doble carga. En fin, eso sería todo. No se olviden comprarse un grama predestinado para que les salga alguna arma antigüita exótica que no tengan. O también armadura. Y eso sería todo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejar su like y compartirlo. Yo me despido, guardianes, que tengan mucha suerte este fin de semana. Que consigan todo lo que quieran, todas sus aventuras y todo eso. Ya está. Bye, bye. Chau.